y bien pues se acabó la espera estamos ya en miércoles miércoles el que tenga coche y que lo amarre y el que no pues que no lo amarre porque pues no tiene como lo va a amarrar ¿No? Pues ya miércoles se llegó el día de entrevistar a mi papá por el día del padre nos acompaña Paco en la operación el experto en las computadoras y el sonido lo que quiera trabajar usted de música y sonido venga con el Paco y pues lo hace bien hecho y y y bien y bien sonado y y bueno pues lo atiende también vengo a este lado Verdugo su seguro servidor estamos ya en miércoles estamos en el ciento tres punto uno FM y vamos a platicar con mi papá mi papá Eduardo Verdugo un campeón pesista excelentísimo pesista estuvo en campeonatos pues desde luego nacionales internacionales y el orgullo que tenemos ahí en la casa que es el único no porque sea el único no es el único pesista alterofilista del salón de la fama al deportista sonorense y y eso pues pues por sus méritos no por su por sus logros propios levantó muchas toneladas y y luego vamos a aprovechar también para platicar pues por el día del padre no que que lo fácil que ha sido para él ser padre porque tuvo estos hijos eh bueno menos uno anda cierto papá cómo andas cómo has estado pues buenas tardes buenas tardes a todos lo que están viendo lo que están escuchando estoy bien gracias a Dios mejor gracias gracias por venir gracias por aceptar la invitación hay mucha gente que te admira está viendo los comentarios previos a a ahí está el Omar está Leonardo Arredondo el el chevo el chevo el abogado te acuerdas si como te puso ahí con lo que decías antes ajústese levantaba la gente y ajústese bueno pero pero platícanos de de bueno hay mucha gente que quería ver tu tu plática el pichi también el mario y y ahorita estás platicando del oscar del güero galás hay otro güero güero garcés güero garcés ese estaba muy fuerte el otro no hizo pierna no el güero galás no no él era un físico culturista pero que nada más se dedicaba buena espalda tenía la espalda y a los brazos se llevaba en el gimnasio que estaba aquí en 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 este la calle yucatán en ese entonces que moderno yucatán yucatán en la pura esquinita pues le digo al güami que él nació en el otro lado porque nació en la esquina de nogales y arizona donde era el materno oye pues bienvenido a nuevo y la pregunta es esta porque empezaste en las pesas vivías en cananea cuando naciste en cananea pero ahí estabas y luego empezaste a hacer pesas viste a alguien esto tiene antecedentes pues muy 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 largos muy grandes muy largos de mucho tiempo pero en 1964 con el apoyo de la empresa minera de cananea de mi apá don güenses pues me viene a estudiar a la universidad de sonora y en esa avenida que pegué pues caigo en manos de un gran profe ernesto garrio chalín y platicó conmigo y me dijo mira eduardo esto 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 y esto tienes muchas cualidades mucha capacidad para para levantar pesas y comenzamos a hacer físico culturismo participé en un evento en en guaymas mister sonora agarré la mejor pierna fue a o garrio fue campeón de pierna también en méxico fue un mister méxico y este y sin querer al igual que la escuela me fui metiendo me fui metiendo de repente en dos años en 1966 gané el campeonato universitario en la universidad de sonora 1966 de peso corporal cuánto pesaba 70 kilos 70 kilos y yo nunca competí en una categoría más alta que 75 kilos y todo lo que hice fue en 75 kilos y el país los directivos de las pesas en el país me cuidaban el peso en alimentación en en nutrición en sí en medicamentación con vitaminas y este y nunca subí 75 kilos siempre entrenaba en 76 77 con el tiempo y y de repente pues participé en eventos estatales los gané en eventos nacionales ocho años fue campeón nacional y eventos internacionales como centroamericanos fuiste a jamaica fui a jamaica fui a puerto rico fui a panamá fui a cuba en fin de tal manera que se fue haciendo historia y estando aquí en hermosillo cuando cuando empezaste se fuiste caminando al gimnasio y y viste a los pesistas y hogarrio te saludó y entablamos una amistad muy buena y ernesto hogarrio huitrón qué pena que que muriera pero estaba enterito todavía y este y allí conocí por ejemplo a roberto rojas astorga que era levantador de pesas también el abogado el abogado que en paz descanse a solares a solares que era lanzador de martillo y algunos pellitos plumas uno muy bueno que estaba aquí conmigo y casi competíamos en la misma categoría mario ruelas freidy mario ruelas una fina persona también ya falleció uno que no se logró y creo yo y a juicio muy personal y sin el afán de echar tierra a nadie que no se logró francisco garcía villa un peso completo pero que por la política del deporte que existía desde mucho tiempo pues lo dejaron fuera prácticamente de muchos eventos y se perdió digo porque pudo haber hecho era una persona muy alta y con mucha firmeza en sus grupos musculares entonces era de los que tenía facilidad para levantar pesas y quien más podría podríamos mencionar de allí de conocí a unas grandes personas que me dieron cabida en la planta docente del departamento de educación física de la universidad que es el profesor este Gustavo Jadiers que tiene el nombre ahí de la si de las unidades si de las unidades y y el profesor Córdoba que era entrenador de de este de basquetbol pero pero él era jefe del departamento y en cierta ocasión pues me veía que yo era dedicado y me dijo verdugo ven pa'ca y así 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 como estarse tuteando desde mañana eres el encargado de pesas órale órale pues le llegué a tu mamá con con ese con esa nueva y y con la nueva de que iba a ganar más dinero y este y ahí se fue dando tuve amigos como Francisco Hernández entrenador de 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 la universidad y y y y y toda la planta hay mucha gente famosa ahí mucha gente te recuerda ahora que puse el anuncio hay gente que escribió y ahorita me acuerdo yo de de que no es de tu generación pero del Chavo Flores de del abogado también ahí andaba como no y y mucha gente que pues que entrenaba ahí o trabajaba ahí no que se acuerda y te puso comentarios que le agradecemos bueno y luego ya ya estabas en el gimnasio y y el método hacer pierna la no no la metodología comenzó a cambiar pues pero cuando tú entrenabas cuando yo entrenaba me ajustaba a a a las recomendaciones de de hogar de hogar me recuerdo muy bien no porque cuando yo me fui de aquí de 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 Sonora al centro olímpico mexicano pues yo tuve entrenadores principalmente uno Tommy Cono es un hawaiano norteamericano nada más nada más ahí para que lo ubiquen ocho veces campeón del mundo no más y luego fue mister mister yo es ahí creo pero era o sea que iba junto con pegado la alterofilia en ese entonces sí en ese entonces con el tiempo fue se fue separando se fue separando completamente estuve un entrenador apellido búlgaro yurkov yurkov y pues esas gentes me enseñaron lo que yo pude asimilar y que después viene y lo y lo implanté hay un amigo tuyo que que está muy ligado al atletismo y ahorita me voy a acordar de él pero él con la experiencia que tenía por su escolaridad comenzamos a programar ya vía computacional en tarjetas se mandaban perforar que tanto quilaje o tonelaje hacía tal muchachito y y desgraciadamente pues no la continuamos no no la continuamos pero comenzamos a y a incursionar en eso y en México pues me alababan por eso y ahora pues pues ya después de tantos años de jubilado pues ya hasta creo que se me olvidó como se hacen los levantamientos y y la metodología ¿no? sí y luego los fierros tal cual así las barras este leico barras aprendes a conocer cuando vas iniciando pues tienes barras que están más chuecas que que un cigüeñal pero conforme nosotros fuimos haciendo equipos y para ese entonces teníamos la facilidad de contar con la preparatoria como como clase optativa o sea a chaleco tenían que ir algunos unos iban a lucha otros iban a natación otros iban a atletismo otros iban a gimnasia algunos a pesas y y pues ahí se iban haciendo y no los liberaba uno hasta el término de del tiempo para esa optativa y como se dieron cuenta de que de que iba evolucionando el deporte que había más gente acudiendo a a entrenamientos y todo pues el profe Córdoba Alberto Córdoba mandó a comprar un buen retazo de 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 barras y teníamos lo mejor en el país barras eleico barras eleico y luego ya no era barras eleico nada más con con los discos de fierro de caucho o sea ya no se maltrataba la plataforma una plataforma oficial de 4x4 que eran muy caras en aquel entonces porque eran barrotes que se perforaban carísimo carísimo pero finalmente como como dicen los deportistas que sobresalieron creyeron en mí y luego murió el profe Alberto Córdoba y llegó el profesor Gustavo Hayers y también incluso Gustavo Hayers un día me llegó Eduardo en veras me dice pues ahí voy oye me dice prepárate porque el lunes que entra te vas a México y eso maestro no pues vas a ir a presentar un examen para una beca a Alemania en este en entrenamiento deportivo yo un día para otro no tienes tres días no pero no era cuestión de estudiar pero a prepararse no buscar en google algo bueno la verdad es que ahí voy y llegué me presenté entregué mis documentos incluso nunca me regresaron el pasaporte de eso porque tenía visas de otros países los que había ido pues y ahí se quedó con el dirigente de esa área educativa el doctor García Contreras pues ahí nos pusieron a presentar exámenes y separadito tenía tu escritorio y otro tenía su escritorio y otro 19 universidades a gusto ahí tengo los oficios todavía en la casa en donde me dieron el oficio y al final de todas las entrevistas y todo porque cada cosa que hacía la encerraban en un sobrecito y se la llevaban ya no la veíamos ellos lo calificaban y todo entonces nos reunieron y bla bla se echó su discurso el doctor García Contreras y tengo la satisfacción eso verá que bonito se siente de hacer de su conocimiento que quien se hace acreedor a esta beca a nunca me aprendí el nombre de Studel en Alemania a la escuela de educación física en Colonia Alemania ahí en Colonia está la plaza de San Wenceslao y este y se y se hizo el profesor Eduardo Verdugo de la Universidad de Sonora se hace creedora no porque bueno felicidades ya pasó mucho tiempo pero felicidades me da mucho gusto que te hayan reconocido y me queda la pregunta en ese momento que hiciste el examen al momento te dieron los resultados no estuve tres días tres días haciendo exámenes hacíamos exámenes no creas que si y todo y nos íbamos a descansar a cenar y etc pero en el mismo viaje en el mismo viaje ahí tengo y ahora el UCCAM tarda cuatro meses en dar resultados bueno entonces continúa si pero pero es otra historia que yo lo practico eso con mucho orgullo yo estoy muy orgulloso de ti y de mi mamá también desde luego de mis hermanos pero si me queda a mi una idea de que te has esforzado mucho has trabajado mucho y este y has logrado has logrado muchas metas y pues hay gente así como tú que son como super hombres no porque la lograron en términos familiares la hicieron bien en términos deportistas la hicieron bien en términos de de trabajo de lograste tu jubilación y vives bien y en ese sentido pues estoy muy orgulloso de ti y esto del viaje a Colonia que no se dio desafortunadamente por la devaluación o sea tú lo platicas como que ya estabas con un pie en el avión y ya estábamos con el pie es más se iba a ir mi esposa y todos ustedes se iban a ir conmigo pero el presidente López Portillo defendió el peso como un perro si como un perro y este ya se cancelaron todas las becas en el extranjero se trajeron a los que estaban allá y pues igual no te iba a alcanzar y ya y ya no no pudimos salir nosotros hasta me aprendí dichos alemanes yo hay un dicho que dice todo tiene un final menos los winnies esos tienen dos oye mira bueno pues nos está platicando aquí el chevo Eusebio Flores el abogado Eusebio Flores saludos al profe hubo un equipo muy bueno de potencia que fuimos a ganar a Guatabampo y a Chojoa claro que si un equipo de potencia de potencia que hacen pecho y pierden y si el chevo y peso muerto ah también era peso muerto era peso muerto sí y el chevo estaba muy fuerte el Marco Antonio Molina el mío y abogado también dice está enterito el profe se ve más joven que tú mira nomás pues tienes muchos admiradores tienes un club de fans y bueno otra pregunta ya de tu vida como pesista tenías una rutina para de que hablaba no a la barra y había una rutina hacías algo nomás te ibas a la barra es como todo esto es esto es un sistema pues te vas entrenando te vas entrenando te vas entrenando al grado de que dominas los levantamientos antes eran tres levantamientos fuerza o le llaman press fuerza arranque el snatch y el envión o el clean and jerk después por la forma de calificaciones excluyeron el de fuerza el de fuerza porque ya era mucha maña mucho chanchuy ya impulsaba demasiado con las piernas prácticamente era un un envión un envión sí y y se va haciendo uno al tipo de trabajo programado este día vas a hacer un 30% este día vas a hacer este día vas a hacer un tanto por ciento de esto otro pero tenías que programarse igual pues y tratando de asemejar lo que te ibas a encontrar en la plataforma pues sí hay ocasiones en que algunos individuos muy sagaces pedían y pedían peso y y no lo agarraban y y y y lo agarraban a uno medio frío pero yo nunca tuve ese problema porque favorablemente en mi categoría no había mucha gente que dominara pues entonces algunos decían viene verdugo de Sonora pues sí ay nos vamos a subir de peso o nos vamos a bajar de peso para no competir para no competir contra él entonces así se daban las cosas y ya te presentabas a la plataforma entonces tenías que auxiliarte de un compañero pues que te llevara las anotaciones a ver este va a comenzar con esto entonces si comienza con esto van a ser tres levantamientos lo más que se va de cinco y cinco lo que probablemente suceda es que no pueda o si puede se acelere el momento de pasar a la barra pero yo no tenía problemas porque en cuanto me pesaban setenta y cinco kilos o menos setenta y cuatro y cacho y yo me recostaba mientras comenzaban algunos y gracias a Dios me dio me acarrió beneficios ¿no? en cuanto a estar frente a la barra pues creo yo que no cualquiera en setenta y cinco kilos hacía doscientos kilos de sentadillas yo tengo ahorita ahorita tengo un sobrino que mete pues ciento cuarenta ciento cincuenta kilos de arranque ciento ochenta kilos de envión pero son categorías más altas pues no se le resta mérito no 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 porque está fuerte el Oscar sí está muy fuerte y en ese entonces pues yo me agarraba con mis alumnos aquí como como Alejo Isaías Palacios Alejo Palacios Saavedra peso completo y hacíamos sentadillas y a veces me quería me podía ganar y no lo hacía y verás qué curioso una vez nos pidieron que diéramos una exhibición en el racquet club que ha de saber que trabaja en racquet club también y y comenzamos a dar la exhibición y dije entre mí me voy a quedar sentado con con doscientos kilos para acelerar al otro no pues que decime que he sentado y cuando quise hacerlo o pararme ya no pude ya no pude las piernas se tensaron mucho y y Alejo ese día fue el día en que en que me ganó en sentadillas pero el Chevo el Chevo todo el tiempo andaba detrás de que de saludos Chevo de que las sentadillas pero hazlas bien hasta abajo le decía y así entonces bromas de deportistas el presacostado muy bueno el canijo también y y algunas gentes pues que están en la memoria de uno y que anduvieron en la el racquet club en la trinchera el racquet club es donde ahora están construyendo un nuevo consulado y yo lo platico así yo estaba muy chiquito mi papá abría el racquet club trabajaba ahí a las 5 de la mañana luego a las 7 de la mañana iba la Juan Escute a la clase luego a las 3 de la tarde a abrir el gimnasio en la Universidad de Sonora y luego de allá en la nocturna en la secundaria nocturna trabajaba toda la semana así y luego el sábado domingo a cambiar aceite cambiar de mecánico en la casa y luego el siguiente día de vacaciones ya estamos en Los Ángeles y toda una vida de trabajo por eso nosotros estamos muy orgullosos de él y todo lo que trabajó pues nos lo comimos nosotros finalmente y bueno aparte de pesista pues ha sido un buen padre y a mí me queda esta idea de sus grandes músculos porque era muy musculoso y lo gastó en nosotros pues digo bueno valdrá la pena que él haya hecho ese sacrificio por nosotros estaremos nosotros rindiendo lo que mi papá merece por haber dejado sus grandes músculos en nuestra crianza pues quién sabe pero pero qué bueno que fuiste padre y bueno la pregunta aquí como obligada tienes nietos y bisnietos así es y no en comparación tal cual a quién quieres más cuál es la diferencia del cariño que le tienes que nos tienes a tus hijos luego a tus nietos luego a tus bisnietos es una pregunta muy buena pero es fácil de contestar hombre todos tienen su tiempo ustedes como hijos de los que me siento orgulloso cuatro hijos cuatro doctores en educación tres hombres y yo y los mergueños mi mamá Omar el Dani que son los tres que se dedicaron al deporte que le gustó a a su papá Eduardo él se encaminó por otro camino que es el ajedrez le encanta el ajedrez y la educación pero yo creo que es un pedacito de cariño muy especial para los nietos y bisnietos sin dejar de querer a los demás yo me siento orgullosísimo de tu madre no mi mamá aguantó la carrilla y sigue aguantando y pues muy fuerte yo quiero hacer el reclamo público mi mamá nos hacía dos kilos diarios de tortillas y luego las tiraba y las cachábamos en el aire y así nos educó y ahora no quiere hacer tortillas mamá no puede hacer para que nos pariste y bueno pero hablas diferente no estoy como juzgando no es correcto como juzgar con las reglas de ahora lo que pasó antes ni lo de antes con las reglas de ahora las circunstancias el esquema educativo y todo eso pero hablas diferente ahora con los niños con los bisnietos a veces sí nada más que son etapas también diferentes ahorita por ejemplo el nieto el bisnieto ya no es tal cual tu compromiso y no creas que te hacen mucho caso es en serio es que ya ustedes son para ustedes y para sus hijos sea el Omar sea el Dani sea el Eduardo seas tú así es que todo esto tiene su tiempo y su modo pero si no hubiera sido por tu madre quien sabe a lo mejor pude haberme quedado en Cananía y ser minero y aun sin embargo aquí nos venimos y aquí nos hicimos y la plática esa pues lo dicen en broma pero es en serio con una mano adelante una mano atrás definitivamente muy fregados así es y pues salieron adelante nos casamos a los 18 años casi por cumplir 19 se tardaron sí y y pues nos vinimos y con el apoyo de mi suegro Miguel Rojas de mi papá con esos lados verdugo ballesteros salimos adelante pero nunca 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 anduvimos pidiendo dinero yo desde que llegué aquí venía becado y luego feriecita que me cayó primero ganaba X cantidad en la universidad en la universidad luego me subieron de salario el estatus fue mejorando fue mejorando teníamos teníamos casa rentada ¿y por la Chihuahua? no primeramente por la Felipe Salido allá atrás del imparcial y luego por la calle allí por la Álvarez a un lado de la tiendita de la Ema y luego nos pidieron esa casa pues ya querían rentar las otras personas más caras que se iban a vender nos cambiamos a una casita por la Chihuahua que estaba paupérrima pero ya nos nos iban a dar nuestra casa en el Apolo pues una casa que al entregarnos las ¿qué te diré? pues no no tenían jarras pelonas sí tuve que ponerle las rosetas de la luz y tuve que ir juntando para enjarrarla y ahora sí que era lo último hermosillo porque abría la puerta del patio y era puro monte los alumnos no me decían pues profe que le vaya bien rumbo a Benjamín Gil necesita pasaporte para ir para el Apolo y yo bueno es otra plática no pero le digo a mis hijos pues tienen que hacer lo que todos hicimos no hay que comprar también definitivamente y bueno vamos a seguir aquí con los comentarios el show ah bueno la Carmen Torres la Chacha la Chacha le manda un saludo dice que te quiero dice y luego Jorge Landeros este es un compañero mío saludos amigo Wense saludos a tu papá Jorge Landeros es un buen beisbolista es un profe profe beisbolista y bueno y ya estamos ahí en el Apolo y pues también la buena vida mucho trabajo una vida un poco o un tanto ruda pero vivíamos bien y luego con mucho ímpetu lo que salía agarraba uno para para mejorar las condiciones económicas porque esa es tu naturaleza que en una palabra puede ser entrón porque le entrabas en matemática yo lo trabajo lo que yo trabajo mucho con los profes esta idea de enfrentar los problemas con la frente no enfrentarlos con la espalda si le das la espalda a los problemas pues no se van a resolver y tu enfrentabas los problemas y en ese sentido los problemas económicos pues que no eran problemas como dices tu no eran problemas porque no teníamos dinero pero pero cuantos viajes hicimos cuantos carros arreglaste en la carretera el Opel que arreglaste con un cinto te acuerdas fíjate que curioso no voy a decir nombre no pero yo tengo un amigo que es sacerdote no lo he vuelto a ver no se si si viva y con un compadre que quiero mucho y que vive ahorita en Phoenix Marco Antonio Castro López que trabajaba en la UNI trabajaba conmigo en el Codesón en el Codesón si y y este Marco Antonio donde quiera buscándole y estábamos tan tan metidos que que si él entraba a tal lugar yo trabajé en el Colegio Reyes y como él es experto en béisbol lo jalé y estuvo ahí mucho tiempo y así todo lo que se veía bueno para fortalecer el proceso de enseñanza del deporte que promueve lo jalábamos pues no éramos nada egoístas en ese en ese sentido pero si cuántas veces nos quedamos tirados en carretera porque había que ir a Estados Unidos a California a trabajar a trabajar y que era lo que hacía Eduardo Verdugo no pues limpiaba yardas arreglaba carros hasta carrocero a los tíos les arreglé sus carros y todo y y me querían mucho incluso yo pude haberme quedado allá pero que es lo que yo he dicho todo el tiempo como les hubiera ido a ustedes como y mejor preferí no arriesgarle es bueno trabajar allá porque se gana bien pero es muy riesgoso vivir allá si y de lo bueno de lo bueno es que no teníamos féminas como hijas como hermanas de ustedes y y eso nos permitía más más seguridad pues pero en el la forma de vivir en esos lugares no garantizaba mucho mejor mejor aquí nos quedábamos y así y así pasaba en cuanto salía de vacaciones órale vámonos para allá gracias a Dios y también nosotros estábamos chiquitos nos dábamos cuenta muy bien y lo que ganaba pues nos lo gastábamos en Disneylandia cuántas veces fue Lalo a Disneylandia cuatro veces cuántas veces fue Omar a Disneylandia tres veces cuántas veces fue Buencenado dos veces y cuántas veces fue Carlos Daniel una vez ya después él iría con su familia o lo que sea pero todos nos lo gastábamos allá favorablemente también tuvimos parientes de Raquel ahí que nos conseguían los tickets a precio de residente así así y gozaban pues así es así es gracias a Dios vivimos bien y la familia pues Raquel todo el tiempo nos aceptó para darnos apoyo y pues ya ya ves ahorita y que me siento orgulloso ¿por qué me siento orgulloso? casi por nada por ustedes ¿qué es lo que son? ¿qué es lo que han hecho? ¿cómo lo han hecho? con sacrificios y eso pido también que los nietos quienes sean los tuyos hijos tuyos los hijos de Eduardo los hijos de Wemi digo del Dani este de Omar pues que que se fijen lo que hacían sus papás ustedes y lo que hacía su abuelo de trabajar de sol a sol mucho 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 trabajo y luego también me acuerdo mucho de quizá por la misma pobreza en que vivíamos nos alimentábamos muy bien si comprabas costales de papas costales de naranja y eso comíamos si así es y no era tanto de pasteles y todo eso porque no había tanto dinero también hacías dulces te acuerdas hacías pelcochas ponte duro te quemaban las manos me acuerdas y todas esas cuestiones y en ese sentido la pasamos muy bien pues no había abundancia en comida y en elegancia pero había mucha comida muchas papas muchos frijoles muchas tortillas y que dice el Omar que se comían ustedes lo mío déjenme comer a tu papá ese ama pues es que el Omar era muy trago pues esa es la cosa oye platícanos de la vez del perro que resucitó te acuerdas mejor te platico de lo que dice el Omar que yo le pegaba con el cinto es un cinto así de pesista no pues el Omar pues son sus recuerdos tienen muy buena memoria si él me dice cosas así oye acuérdate de esa persona era tu amigo es tu amigo no me acuerdo pero yo me acuerdo quizá afortunadamente pues de lo bueno puro bueno me acuerdo me acuerdo de las caídas accidentes que tuve eso pero no no lo veo tan mal pero si veo yo quizá ahora ya más grande esta situación de pues de todo lo que trabajaste todo lo que trabajó mi mamá de todo lo que sufrieron de los momentos a veces ya de sentarse en la tarde noche y pensar ay hijo le valdrá la pena todo lo que estoy haciendo o sea que que sentido tiene eh lo voy a platicar así es un poco más rudo ambos tuvieron cáncer tú y mi mamá y y y se la aventaron solos o sea porque también no tenían así el gran apoyo familiar no no era como que mi mamá y yo y yo lo he pensado así como por etapas no en el momento que te dice el médico en el momento que te empieza a doler y dices algo está mal voy a ir al médico empieza a sufrir y luego que te dicen ay pues es cáncer híjole eso pues voy a dejar a mis hijos que es lo que va a pasar voy a hacer y luego ya viene que te van a operar también las operaciones son muy dolorosas yo recientemente que me caí me dolió la clavícula digo como como será una operación ya de de sacar un cáncer y son sobrevivientes de cáncer y y para mí se me hace muy difícil eso muy muy como exigente no de una estabilidad mental de pues de ahora todo lo que platicamos no del control de emociones y la navegaron ustedes solitos porque también estaba muy chiquito y nosotros que podíamos hacer más que pues no ahí visitarte cuando estabas en el hospital pero realmente no teníamos algo que hacer no y es que como dicen los 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 veteranos de antaño dicen tienes que adecuarte a las cosas pues no hay otra yo mi hijo desde hace rato que se los he dicho y a tu madre ojalá que yo me muera antes que ella pues ella ella es la persona indicada para mantener el núcleo familiar el núcleo de nuestra familia uno ya no es tanto claro no traigo un letrero me quiero morir ni mucho menos pero pero yo estoy preparado para para lo que venga en cualquier momento ahorita ya es como el sub y baja pues ahorita ratitos arriba ratitos abajo y así y así te le sube y baja pero pero no hay otra y por eso le pido a todos mis nietos a mis hijos ánimo ánimo que la vida tiene que gozarse de las formas en que tenga que gozarse definitivamente yo mucho digo eso la vida no se inventó para trabajar a mí me da mucho gusto que que tú y mi mamá se hayan jubilado también si es cierto que pues le pierdes económicamente pero que negocio pasar la vida trabajando también y la vida pues es para disfrutarse así como dices tú en lo que se pueda pues ya muchas cosas no se pueden hacer pero finalmente pues tienes tiempo para disfrutar en este caso tuyo tus nietos tus bisnietos de disfrutar también de ver la tele porque no de disfrutar porque hay gente que dice no es que ver la tele pero el tiempo porque te estás a gusto haciendo eso claro y este y te ves muy bien finalmente te ves entero y hay un detalle la plática a gusto que tenemos ahí en la casa que hay siempre educación que me da salud salud fregoso salud fregoso moya gracias gracias es el saulito si el saulito muchas gracias y bueno y ya ya hay ahí en la en la casa la cuestión de de ser padre pues cuando cuando piensas en lo que hemos hecho en lo que no hemos hecho y te atreves a decir o no te atreves a decir como como medias con eso o sea le digo al wemi o no le digo o me quedo callado o híjole porque a veces yo ahora como padre pues no puedo decir todo no te dices tú bueno porque lo descubre el mismo se va a enojar no se va a enojar fíjate wemi yo me congratulo de haber tenido a ustedes como como hijos a tu mamá como mi esposa y que nos haya permitido Dios salir adelante en este camino tan pesado que es la vida pero pero como tú lo acabas de decir tiene que enfrentarse pues tiene que entrarle pero nunca hemos estado mal económicamente en estos tiempos ya de jubilación con esos apretujones que a veces esto que a veces esto otro pero pero hemos estado viviendo bien gracias a Dios al grado que ahora no quedamos para cuidar mis nietos y que maravilla no que si como no verlos ahí bueno pues una extensión de ti quizá dice la la chacha la carmentoro dice que la fiesta de navidad con los verdugos la buena vida también la navidad siempre juntos también si 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 buena comida y buena plática yo se lo dije a mis hermanas a todas este es difícil que nos reunamos tantas veces o muchas veces durante un ciclo x durante un año dos años tres años porque cada cierto tiempo tienes que pensar en tu propia familia por ejemplo la elba que piense en su familia nada más y se circunscriba a la atención de su familia porque reunir a todos es muy difícil igual a a la doraluz que me quiere mucho a la doraluz blanquesteila pero la otra ya se fue a analilia y a todos los estimo mucho mientras mientras las cosas sean tercitas normales sin ningún sin ningún ninguna ventaja para nadie ni mucho menos la convivencia por ejemplo está mi hermano Ricardo mi hermano Arturo que allá andan también imagino que batallando como todo pero pero tienen que superar situaciones de este tipo y así para mí esto es una gran sorpresa el de que me hayas o me estés entrevistando es la vida la vida como te ponen caminos que yo no lo esperaba te decía Ramón Valdés el que inventó el programa este en particular pues decidió irse para tu son y me dijo ahora te voy a encargar tú y le digo yo tengo muchísimo trabajo viejo ahorita ya ves apenas llegué barrido pero bueno pues es un reto que decidí enfrentar y creo yo que está saliendo bien y es un honor para mí entrevistarte y bueno entre las preguntas que quería hacerte ya fuera de las pesas y de la vida de padre que ya hablamos de las dos cosas de tu vida como pesista no hablamos mucho de tu vida como entrenador pero sí como pesista de tu vida como padre ahora tu vida tuya de ti de tal cual cuál es tu comida favorita pues fíjate que a estas alturas ya ya antes que podías comer todo todo no podías porque no tenías dinero o suficiente y ahora que tienes pues tengo para comer ya no puedes comer porque todo te cae mal ahorita en la mañana le estaba diciendo a Raquel hijo y la verdad que bueno estaban los ejotes los ejotes verdes ahí bonitos en el mercado y por qué no me dijiste que no te puedo andar diciendo Raquel los ejotes con chile los hacían mi mamá bien ricos con unos pedacitos de carne no los hace no miran las lentejas las lentejas está buenísima esa que le echaba pedacitos así creo que eran como chicharrón no sé buenísimas pero ahorita a estas alturas no creas que tampoco podemos hacer comida mejor la compramos hecha porque son dos también ahí se queda la comida si si no caen los demás ahí se queda la comida se echa a perder bueno y tu canción favorita ya sé que hay muchas pero habrá alguna que diga pues muchos le atribuyen entre ellos tu tío Ricardo cantaremos Caminos de Michoacán pero yo me acuerdo de ti cantando la de las tres mujeres de Santos Valdez le encanta le encanta esa canción a Daniel a Dani uy cuando llega a algún lugar y que le pueden poner la ponen esa porque otra cosa que yo recuerdo es esta que trabajaba mucho con el rato que andaba a mi papá ahí en la casa andaba cantando y cantaba esa de las tres mujeres que las andaba enamorando de Santos Valdez y me acuerdo también de eso decía chambé y chambé pero cante y cante hay una canción que a mí me fascina debes tener conocimiento tú de que yo practiqué mucho tiempo la música la trompeta tocaba y la guitarra tocaba y el bajo y este y podía seguir cualquier cualquier canción perfume de Gardenias eso está muy bonito muy bonita el día que fuimos a la boda de Omar de Omarcito que la van tocando y le hacía señas a Raquel como a bailar no dice ya no puedo y no puede bailar pues se cae fíjate que hace unos días bueno hace como unos dos meses me decían de que hago muchas cosas y como dicen el que mucho abarca poco aprieta y también me acuerde de ti no por eso de abarcar y no apretar sino porque decía bueno mi papá pues era entrenador era profe pero también era mecánico pero entre sus hobbies estaba que era radioaficionado que hablaba y hasta Colombia llegaba la señal y luego eras también ahorita con la música tenías tu grabadora de cinta y te grababas cantando te acuerdas del mudo que le pusiste audífonos y cantabas y así mi papá también tenía varios hobbies porque también tenías una lancha y luego también tenías antena parabólica y entonces digo bueno si no nací yo de oquis de nada finalmente yo hago otras cosas como esto de la radio pues si yo soy profe y ando aquí haciendo esto pues mi papá también lo hacía o sea no fue algo que que surgió en mí espontáneamente no y como te dije yo le mando un saludo desde aquí a la Damaris Damaris Pérez Romo porque ella me decía profe yo la apoyo yo le ayudo pero ella era elite de la radio pues pero a lo mejor pude haber aprendido grandes cosas de ahí pero no era mi mi rumbo no no era mi camino y favorablemente pues me pude desenvolver acá pues a ti te consta yo además de la licenciatura hice una maestría en 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 la instrucción en la maestría en pedagogía y luego hice un doctorado que no presenté el examen para no concluir agarrar el el grado de doctor pero terminé el doctorado con todo con todo sin ningún problema y ahora muchas veces me dicen es que debería hacer algo no 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 me metan en problemas y me dicen yo estoy muy tranquilo veo televisión cuando quiero ver voy y me acuesto cuando quiero dormir así es y así mira sin ningún problema y gracias a Dios me ha dado resultado eso si está muy bien a mí me da mucho gusto ir a visitarlos y y pues platicar con ustedes y bueno se nos va el tiempo ya gracias a 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 jorge al chevo al miui y al a javier corrales que nos está viendo nomar también leonardo pero más mi hermano nos está viendo y este él se iba a ir el sábado a mí no me llegó el oficio y hasta algún comentario final que quieras comentar una recomendación un recuerdo algo lo que comentamos ahorita tiene que vivirse la vida y con gusto con agrado estas cosas no se vuelven a repetir no no se vuelven a repetir, yo mi admiración y respeto para todas las personas que se comunicaron mi cariño, mi afecto y pues estoy presente para cuando quieran charlar ellos, ya saben yo vivo allá en el entronque de Morelos y Progreso en Banús y y sigo haciendo ejercicio si, tiene mi a paso equipo de pesas ahí en la casa, sigo haciendo ejercicio no mucho al son de que que tu manejas, de que el que tenga coche y que los amarre y el que no, no es que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después si, nada más con 40 libros de bracito pues muchas gracias por atender la invitación me da mucho gusto haberte entrevistado y ahí queda grabado, lo vamos a descargar para tener ahí de recuerdo, muchas gracias al Paco, al Paco en la operación y bueno pues nos despedimos Juan Celado Verdugo estuvo platicando con ustedes muchas gracias por estar con nosotros nos vamos a ver el otro miércoles este miércoles les recuerdo que ahorita en este momento va a empezar la rodada de la tribu bikers de su aniversario ahí vamos a dar este pues beber y comer a todo mundo que quiera ir lleve su bici y va a estar corta la rodada o no lleve su bici nomás ve ahí como yo calculo que va a haber más de 200 ciclistas están todos invitados para ahorita a las 8 y media empieza la rodada y con tanto gusto haberlos visto nos vemos el próximo miércoles saludos a todos gracias Paco muchas gracias saludos a todos maná maná saludos a todos 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 saludos a todos